A propósito de autoridades municipales, las alcaldías aglutinadas en Andecruz se preparan para viajar hoy a la Ciudad de La Paz para participar de las mesas técnicas junto a representantes del Ministerio de Economía del Gobierno para poder mejorar las condiciones y los recursos que necesitan para invertir en esta pandemia, especialmente en los centros de salud. Sí, hemos tomado la decisión de asistir a esas mesas técnicas de trabajo. Esperemos que no sean un saludo a la bandera, también decirle al gobierno que nuestros plazos siguen corriendo hasta el día viernes y de verdad que nosotros nos encontramos ya no en emergencia, nos encontramos en desesperación con la situación que vivimos cada uno en nuestro municipio. Le estamos demostrando al gobierno que queremos diálogo, queremos trabajo, pero no vaya a ser que sea una tomada de pelo porque no lo vamos a aceptar también. Vamos con toda la esperanza de que una vez nuestros municipios sean atendidos.